Estamos en uno de los miradores de vista a Santa Ana de El Salvador, podemos ubicarnos en el Valle de los Naranjos, estamos en un día 12 de noviembre, podemos apreciar mucho la vista de Santa Ana, su cultivo de café, lo pueden ver en el lado inferior izquierdo, podemos observar hasta el fondo la ciudad de Santa Ana de El Salvador. Tal vez no se observa muy bien la catedral, pero está hasta el fondo, es una vista óptica que estoy haciendo en este momento, no sé si en el video sale muy bien. Como repito, esta es la vista de Santa Ana de El Salvador, viéndolo panorámicamente desde uno de los miradores de Los Naranjos. Por este lado tenemos un beneficio. La carretera que nos conduce a Santa Ana. La carretera que nos conduce a la carretera. Gracias.